¡Gilda! ¡Están! ¡Con el señor Blossom! ¡Ya vienen! ¡Lee! ¡Vuelve aquí! ¡Mami! ¡Mami! ¡Están! ¡Ya vienen! ¡Date prisa! ¡Acabo de ver el coche del señor Blossom! Pero no es posible. Lee Proctor, ¿cómo te has puesto? Ha sido Jimmy Peters. Anda, ve arriba, jovencita. ¡Vamos, deprisa! ¡Están! No puede ser. Iban a llegar a las ocho. ¡Oh, las cosas de Ernest siguen en la habitación! ¡Vamos! Estoy listo. ¿Alguien va a salir? No, Douglas. No debemos hacer nada que la impresione. Dan dijo que... Hola a todos. Por favor, no os mováis ninguno. No digáis nada. Querida, es... Dan, no me lo digas. Quiero recordar siempre este momento. Esta maravillosa casa. Y sus habitantes. Tía Marta. La he reconocido. Hemos esperado tanto este momento. Gracias, tía Marta. Espero que seamos muy buenas, amiga. Yo espero más. De la familia. Eso es lo más maravilloso. Nunca tuve una de verdad. ¿Tú no puedes ser Douglas? Me llamo Jaquette. Soy amigo de la familia. Mucho gusto. Igualmente. Tú eres Douglas. El hermano de Dan. Hola, Evelyn. Esperamos gustarte. No veo cómo puedo evitarlo. ¿Y esta casa? ¿Por qué sois tan amables conmigo? Gilda. Gilda y John. ¿Cómo estás, señorita? ¿Cómo estás, señorita? ¿Miriam Blake? Sí. ¿La modelo de Douglas? Así es, señorita Heath. Por favor, llámame Evelyn. Miriam. Evelyn. Sabía que faltaba alguien. Lee. ¿Cómo estás, Lee? No esperaba ver a una niña tan bonita. ¿Eres tan guapa? ¿Tan blanca? No, no me toques. He venido en un tren muy sucio. ¿Anne podría subir? Oh, claro que sí. Debes estar muy cansada. No es eso. Es que llevo tanto tiempo soñando con esto. Me dije que no me dejaría llevar por los nervios. No te preocupes. Acompáñame. Siento mucho no tener un dormitorio en la planta baja. No importa. Bueno, ¿nadie me va a saludar a mí? ¡Tío Dan! Abrázame fuerte. Oh, Dan, ¿cómo estás? No te esperábamos hasta las ocho. Cogimos el primer tren. El padre de Evelyn, ya sabes. ¿Sabes, Dan? He visto a Sarah Bernard haciendo entradas como esa. Me hacen sentir un nudo en la garganta. Hola, Hackett. A ningún cínico se le ha hecho nunca un nudo. Pero llegas a tiempo para una copa. Acerca aquella bandeja. Ah, si supierais. Probablemente es la primera vez en su vida que está en una buena casa con gente amable. Vaya, ¿es esta la chica del acantilado en la página 64 de la revista del mes pasado? Hola, Dan. ¿Cómo saliste? ¿Te rescataron? Este mes en la página 54. Habrás visto las maletas en la puerta. El señor Hackett se acaba de mudar. ¿Tenía esta habitación? Vaya. ¿Te importaría mucho que le pidiera a Gilda que fumigara? Si quieres. La verdad es que no creo que Ernest te contagie nada. Salvo una propensión al mal humor. Sé que parece una tontería. Pero cuando estás enferma, hay que tener mucho cuidado. Hablaré con Gilda, querida. No te preocupes demasiado. Oh, Ann. Un gramófono. Yo también tenía uno, pero no era eléctrico. ¿Puedo ponerlo? Claro. Ahora es tuyo. ¿Todo el verano? Todo el tiempo que quieras. Mira, Ann. Liebestraum. Sueño de amor. Siempre fue mi favorita. Hasta que papá la rompió. ¿La rompió a propósito? No sabía lo que hacía. Qué hermoso. La escucharía noche y día. Sabes, cuando estás enferma y sola y deseas que alguien venga a verte, si tienes música, no es tan duro. Por eso el señor Hackett quiso dejártela. Qué amable. Bueno, ¿necesitas algo más ahora? No, gracias, Ann. Vamos a comer temprano, no tardes mucho. Bajaré enseguida. Levántate, Ann. No puedo. ¿Y ahora? Me gustaría que bailáramos más a menudo. Estás loco. Levántame, se me va a partir la espalda. Agárrate fuerte. Oh, mi cabeza. ¿Tu cabeza? Ven aquí. Oh, dad. Suéltame. Oh, no, no. Suéltame, no me hagas cosquillas. Dad, vamos. Debe ser Evelyn. Lee, Lee, hija, ¿qué tienes? Trae agua, Miriam. Lee, dime qué ha pasado, ¿qué ha pasado? Oí la música. Quería hacerle un regalo también como Ernest. No es nada, Evelyn. Evelyn, ¿qué te pasa? El pájaro, no soporto a los pájaros. Haz que se lo lleve, por favor, haz que se lo lleve. Lee, llévate a Skipper, ponlo fuera. Vamos, hija, lo pondremos en el invernadero. Yo iré con ella, Ann. De acuerdo. No. Ya pasó, es solo un pajarito que no puede hacerte daño. Por favor, no me hables de pájaros. Hasta la palabra me produce un escalofrío. Es una sensación aterradora, horripilante. Es horrible, no puedo evitarlo. Claro que puedes, inténtalo, evitaremos que Skipper te moleste. Desde que era una niña, no puedo explicarlo. Tenga, señora. Gracias. Tienes que decirme por qué gritó Evelyn. Oh, porque los pájaros la asustan. Es lo que se llama fobia. ¿Qué es eso? ¿Se contagia como la varicela? No, hija. Una fobia es un miedo exagerado. Tú tienes miedo de las serpientes, ¿no? No he visto ninguna. Pero no tengo miedo a los pájaros. Hay personas que sí. Se tiene miedo a los gatos. Y a los murciélagos. Ah, a veces me da miedo la oscuridad. Eso es. No hay razón para que te asuste la oscuridad, pero te asusta. No sé explicarlo de otra manera. Pobre Skipper. Él también se asustó cuando ella gritó. Buenas noches. No, no, Douglas, no. Solo abro la ventana para que entre el aire. No quiero que lo hagas. ¿No los ves? Esas ojos. A la luz de la luna parecen pájaros que intentan entrar. Estaba acostada pensando en ello. Por eso me asusté cuando entró. Esta luz de luna es de primera. No pienses cosas raras. ¿A qué es agradable? ¿Ves? Mírala. No parece un pájaro. Cógela. No es nada. Enseguida estarás bien. Lo siento muchísimo. Ten. Tómate esto. Dan, diles que no lo hago a menudo. Estoy avergonzada. No pienses más en ello. Es mejor que te vayas a la cama. Quiero hablar con Dan. Tómate. ¡Papá! ¿Se le ha quitado la fobia? Sí, está bien. Tío Dan está con ella. Y no vuelvas a levantarte de noche, señorita. Marta. Yo la llevo a la cama. ¿Tú también tienes fobia, papá? Sí. ¿Cuál es la fobia de papá? Dísela. Tú. ¿Te doy miedo? De vez en cuando, pero no te preocupes. Hasta mañana. Papá. No, hasta que tengas más pico. Vamos. Toma, te tranquilizará. Me estoy más tranquila, Dan. Ya no lo quiero. De acuerdo. Está en la mesa, por si lo necesitas. Por favor, deja la puerta abierta. Oye, Dan. No dudo que seas un médico sensacional algún día, pero no te ofendas, Dan. No sería mejor llamar a un especialista. Son órdenes del especialista. No lo sabía. Sí, el doctor Diron. Descanso, cambio, nada de excitación es lo principal. Intentaremos que no vuelva a ocurrir algo semejante. No te preocupes por eso. ¿Quieres que te acompañe a casa? No hace falta, pero me gusta. Buenas noches. Evelyn, no deberías estar levantada. Ahora no podré dormir. Sí, dormirás. Solo necesitas pensar en una imagen bonita. No conozco imágenes bonitas. Te voy a enseñar una. ¿Qué haces? Espera. Vas a ver cómo estarás después de un tiempo aquí. ¿Podrías poner una sonrisa? ¿No? Bueno, yo te la pondré. Y poco después, hasta unos hoyuelos. Ya no tendrás más ojeras. La cabeza erguida. Estás muy encogida. Lo arreglaremos también. Y esa forma cansina de andar la superarás. Los hombros hacia atrás. Líneas corporales puras en armonía con la cara. ¿Ah, sí? Es una imagen bonita. Lo malo de mí es que siempre tengo que remodelarlo todo. ¿Estás dispuesta? Sí. Si me ayudas. Bien. Y ahora a dormir. Lo único que falta aquí es un gran osito de peluche. Buenas noches. Buenas noches. Puedes cerrar la puerta si quieres. Así me gusta. Buenas noches. Hoy en la clínica, el doctor Bronson me habló del doctor Dan Procter. Estoy furiosa. Es solo un interno. Qué bien se atreve a pensar qué puede hacerme. Estaré en su silla de ruedas para siempre. Lo sé. Lo sé. El doctor Procter está enamorado de mí. Ya estoy cansada de que me hable de su tía Marta. ¿Quién quiere oír hablar de una solterona? Yo puedo llegar a serlo. ¿Por qué no puedo tener amor como los demás? ¿Por qué tiene que ser débil mi corazón? En cualquier momento puede dejar de latir. ¿Por qué no consigo estar bien? Hoy me he divertido. Hice creer a Dan que alguien más estaba enamorado de mí. Me inventé un nombre. Kenneth Hammond. Apuesto a que Dan no duerme esta noche. Ese día escribí. Copié un poema de un libro. Era de Elizabeth Browning. Ella también estaba enferma y se casó. Yo también me casaré algún día. Y con Dan no. Es demasiado fácil. ¿Por qué me gusta controlar a los demás? Y cuando los consigo, los odio. A veces desearía estar muerta. Me siento tan confundida que me pongo peor. Me pregunto cómo será morir. O matar a alguien. Hoy decidí aceptar la oferta de Dan. Prometí que iría y volvimos a empezar. Él dijo que es un lugar muy agradable y que me pondré bien. Creo que hoy he conocido al hombre al que quiero en realidad. Oh, disculpe. Está llamando. No estoy sorda, señor Procter. Le llevo su zumo. Buenos días a todos. Buenos días. ¿Qué vas a desayunar, cariño? Solo quiero café y tostadas. Mira, ya tengo el diseño. Qué bonito. Para Evelyn. Si lo que necesita es un cambio, Dan, este diseño no va a querer guardarlo en su habitación. Espero que tenga razón. Eres un experto en cosas de mujeres, ¿no? De eso precisamente entiendo. Lee, tú irás al conservatorio y serás bailarina. Y no soportaré que estés lejos. ¿Verdad, angelillo mío? ¿Puedo ir a casa de Jimmy? Sí, ángame. Me apetece un café. Gilda, el señor Procter quiere un café, por favor. Señora Procter, hay que hacer algo por esa pobre chica. No tenía ganas de zumo esta mañana. Prefiere leche. Caliente, pero no hervida porque el hervor mata las vitaminas. El doctor Dan lo sabe. Bien, a ver qué puedo hacer por usted. Dios mío, si el diseño no consigue sacar a Evelyn de esa habitación, Gilda se muere del disgusto. Iré por los materiales. ¿Alguien quiere café? Sí, por favor. Creo que estaría mucho mejor en blanco. Te equivocas en eso. Oscuro, suave y con algún bordado. ¿Te parece bien, Dan? Cualquier cosa que no le recuerde al hospital. Oh, perdone. Lo siento, señor. Creí que había café. Y yo también. Lo siento, lo siento mucho. No importa, lo tomaré en el parador. ¿Quién juega conmigo hoy? Acepto el reto, campeón. Habrá una masacre. ¿Vas a venir a vernos, Dani? No creo que vaya, pero gracias, Doug. ¡Vamos! Bueno, voy a trabajar. Dan, dentro de poco la verás hasta con el equipo de tenis. Entonces podréis ir con los demás. Al menos para mirar. Sí, tía Marta, claro. Seguro que lo haremos. Voy a llevarlo a la modista. Está dormida. Para Evelyn, con cariño, de la familia Procter. No se ha movido. Espero que le guste el volante que le hemos puesto. Tranquila, sabes que está perfecto. Solo quieres volver a oírlo. ¿Puedo quedarme con ella? Me gustaría... No le pasa nada. Tu padre volverá enseguida. Señorita Procter, espero que nadie le diga al sacerdote que cosió en el día del señor. No se preocupe, Gilda. Nadie lo dirá. No se preocupe, Gilda. ¿Douglas? ¿Ann? ¿Gilda? 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 ¿John? Ve tú, yo me ahorro el viaje. Vaya. Douglas. Hemos dado en el clavo. Sube. Párate. Vuelvete. Ahora baja. ¿Te gusta? Es maravilloso. ¡Vaya! ¿Qué te parece mi trabajo? Tengo que admitir que este vestido es mejor que el que le hiciste a Ann. ¿Diseñó uno para Ann también? Él viste a todos en esta casa, menos a mí. A mí me desviste. Vuelvo enseguida. Veamos los zapatos. Son mis viejas zapatos. Son mis viejas zapatos. No te quedan nada mal, al contrario. Me has hecho tan feliz. ¿Sabes? Me has dado una idea. Cuando me canse de este trabajo, entraré en el negocio de la moda. Ganaré millones. ¿De verdad me sienta bien? Nunca soñé tener nada así. Por eso no lo tenías. Hay que soñar para conseguir algo. Sí, Douglas. Estoy lista, maestro. Si ha terminado el desfile de moda. De acuerdo. Tengo ganas de terminar esta serie. Ahora siéntate y muestra tu encanto. Seguro que también enseguida. ¿Estás listo? Voy a cambiarme de ropa. Eveline. Es maravilloso. ¿Te sorprende, Dan? Me preguntaba si bajarías, Eveline. Te dije que lo harías y me encontraba bien. Hay color en tus mejillas. Estás preciosa. Dan. ¿Tendremos una casa así? Te daré todo lo que pueda. ¿Una casa como esta? Depende de cuántos apéndices extirpe, pero lo conseguiremos con el tiempo. Dan, ¿tienes miedo de que me ponga tan guapa que sientas celos de mí? No lo creo. Pero los tendrás. Sé como eres. No empieces otra vez con eso. Solo bromeaba. Apuesto que sí. Supón que te fuera infiel. Supón que te fuera infiel a menudo. Que me pillaras enviando a alguien una nota. No quiero oírte hablar así. Solo es de mentirijillas. ¿Qué hay de malo en ello? Supón que te pido que le lleves la nota. No lo consentiría. ¿Lo ves? Eres celoso. Te lo dije. Nunca seré feliz contigo. Nunca. Eveline, por favor. Siempre haces lo mismo. ¿Te acuerdas de Kenneth Hammond? Solo es el primer día que bajo y ya estás celoso. Eveline, basta, basta. Has empezado tú. Solamente quiero ver cuánto me amas. Estaba bromeando. Bueno, claro que sí. No importa. Dan, ¿por qué tenemos que estar discutiendo siempre? No lo sé, Eveline. Ojalá no fuera así. Nos necesitamos mucho el uno al otro. Y tenemos que esperar tanto. Supongo que sí. No puedo soportarlo. No tengo fuerzas. Estas discusiones. Tengo que volver. Aquel es mi sitio. ¿Ves lo que pasa el primer día? Solo quiero agradarte. ¿Qué quieres hacer? No lo sé. Dijiste que aquí sería distinto. Pero no lo es. No, si estamos los dos así. Tal vez si te marcharas un tiempo... ¿Y no verte? Hasta que me reponga. Tengo mejor aspecto. Si no tuviéramos estos... Contratiempos... Tal vez dentro de un mes o dos... Cuando tú volvieras... Estaría recuperada y esperándote. Iría corriendo a buscarte al camino. Iría a saludarte. ¿Quieres que me vaya? Bien, Dan. Quédate si quieres. Solo pensé... Que te necesitan en el hospital. Cuanto antes acabes allí... Antes estaremos solos. Haz lo que creas mejor. Estoy muy cansada. Me voy arriba. Ayúdame. Ayúdame. Evelyn. ¿Me escribirás cada día? Te escribiré dos veces al día. Pensaré en ti cada minuto. Me iré esta tarde antes de que cambie de opinión. Llévame arriba, Dan. Luego harás la maleta. Te lo pido solamente porque quiero que hagas una carrera brillante. Sí, querida. Bájame aquí, Dan. Bájame aquí, Dan. Para que pueda verte marchar. Te haré saber la hora. Sí, Dan. San Buen... San Buen... Si. ¿Sí? ¿Sí? Pasa. Evelyn. Nunca había estado en el estudio de un artista. ¿Os molestaría mucho? Te concedo dos minutos. He visto el cartel fuera. No sabía si... Un equipo estupendo, ¿eh? ¿Qué opinas? Douglas. ¿Puedo descansar? Sí, claro. Dame un cigarrillo, anda. La has sacado muy guapa. Tengo buena materia prima. Antes de encontrarla, utilizaba dos modelos. ¿Qué quieres decir? Una para la cabeza y otra para el cuerpo. Pero Miriam vale por dos, ¿verdad, Miriam? No sabía que te importara, querido. ¿Tienes cerillas? Tendré que ir por ellas. Enséñale el estudio a Evelyn. Tú misma puedes verlo. Allí están los diseños de su libro. Esa estantería es arte con mayúsculas, del mejor. Y por aquí... ¿Qué es eso? Eso es un boceto de Santa Cecilia. Prometió un mural para la iglesia. ¿Y por qué no lo hizo? No se puede abarcar demasiado. Sobre todo con un encargo como este. Es muy difícil posar. Oh, son tres pavos por hora, no demasiado. ¿Alguna vez has tenido que posar así? Esa soy yo. Cinco por hora. ¿No es tan difícil? Creo que me moriría antes de hacerlo. Oh, será una broma. ¿Quieres decirle a Douglas que vendré otro día? Douglas. Estoy cansada. Me voy a mi cuarto. Te has excedido el primer día que te levantas. Sí, eso será. Aquí las tienes. A ver, ¿qué te pasa? Tendrías que haberla oído. Echándome en cara que haya posado de esa forma para ti. ¿Qué esperabas? Creyó que eras una buena chica. ¡Un momento! No te pongas así. No está acostumbrada a estas cosas. Pues hay estatuas en los parques. ¿No las ha visto? Olvídalo. De acuerdo. Pero Dan deberá tener cuidado. O de repente se encontrará casado con una armadura. Deja que Dan se ocupe de sus problemas. El pudor le sienta bien solo a algunas personas. Muy bien, ya me callo. ¿Qué haces? Nada. La pudorosa, ¿no? ¿Te acuerdas de mí? Yo, exclamando, ¡oh! Acabo de saber lo que Dan siente cuando está celoso. Allí, frente a Douglas, una mujer vulgar. Me avergüenza. Quise gritar cuando la vi. Es hermosa. Me pregunto si Douglas lo ve también. Creo que ella piensa en él. Lo adivino en su expresión. Ella está allí pensando. Un día él la verá como mujer, no como modelo. No puedo dejar que llegue ese día. No puedo. Tengo que deshacerme de ella. Debo hacerlo. Pero, ¿cómo? ¿Cómo puedo hacer que se vaya? ¿Cómo puedo conseguirlo? ¿Cómo? ¿Cómo? Adelante. Lee, cierra la puerta y siéntate a mi lado. ¿Estás bien? ¿Por qué has apagado la música? Puedes volver a ponerla si quieres. ¿Puedo? El señor Hack no me dejaba tocarlo cuando dormía aquí. Puedes ponerlo siempre que quieras. ¿Te hace pensar en cosas? A mí sí. ¿Sabes cómo se llama? Libes Traum. Eso es. Traum es sueño. Y Libes es amor. Sueño de amor. Es muy bonito, pero lo pones sin parar. Escúchalo. Estás aquí soñando. Esperas a una persona. Un hombre. Atractivo. Mucho. Ahora no lo entiendes, pero lo entenderás. Lo conocerás. Será amable como tu padre. Tú quieres mucho a tu padre, ¿verdad, Lee? ¿A mi padre? Te gusta mucho sentir su abrazo. No querrías que alguien malo se lo llevara, ¿verdad? ¿Sabes guardar un secreto? Si te cuento uno. Ven, acércate. Oh, Douglas, tengo que descansar. No puedo más. Vale, date la vuelta. Sí puedo. Oh. ¿No tendrás por casualidad un linimento o algún remedio infalible que me alivie la espalda? No, pero conozco un ejercicio. ¿Segura? Levántate. De acuerdo. ¿Cosquillas? Pon las manos en la nuca. Oh. ¿Estás seguro de que sabes lo que haces? ¡Oh, Riva! Ya vale. ¿Qué? ¿Mejor? No sé. Ah. ¿Mucho mejor? Ahora tú. No, no me hace falta. Quita. Déjame. Lee, ¿qué haces ahí arriba? Lee, ¿qué te pasa? Gilda te llama Lee. ¿Ha pasado algo? Lee, Potter. Yo en tu lugar no iría tras ella. Acabo de ver llorando a Lee subida al manzano. No me extraña que esté mal. La fruta no está madura. No es por las manzanas, es por algo que vio en el estudio. ¿Qué te dije sobre los artistas? La primera vez que vino, presentí lo que pasaría. John, ten cuidado con lo que dices del señor Procter. Es un buen hombre. El hombre es tan bueno como la mujer que le acompaña. Te digo que Lee vio algo allí arriba. ¿Qué esperabas? Los dos ahí metidos en el estudio día tras día y la chica medio desnuda todo el tiempo. Te equivocas por completo. De todas formas, creo que iré a consolarla. Le daré este gran trozo de tarta. Pobrecilla. John, no te atrevas a subir a ese árbol. ¿No te sientes bien, bonita? Regular. Mira lo que te he traído. No quiero. Lee, ¿te has comido alguna manzana del árbol? No. ¿Las has comido? No tienes buena cara. ¿Qué te pasa, hija? No puedo decírtelo. ¿Por qué no viene, mamá? ¿Por qué no viene? ¿Fue a despedir a tu tío Dan y al señor Hacker? Dile a Gilda qué te pasa, por favor. Vete. No puedo. Si te comes un poco de tarta, te sentirás mejor. No tengo ganas de comer nada. Lee, ¿has ido por la señorita Blake y tu padre? Con este calor apetece un refresco, ¿no te parece, Evelyn? Lo tomaremos aquí fuera. Sí, se lo diré a Gilda. Ya voy yo. Gilda, venga al porche. ¿Qué? ¿Qué? ¿Crees que es una tontería que suba a escribir a Dan tan pronto? Bueno, para Dan seguro que no es pronto. Le encantará. ¿No quieres tomar algo con nosotras? No, gracias. Pobrecita, me da tanta lástima. Parecía tan abatida cuando se fue. Bueno, así se va acostumbrando. Si te casas con un médico, no paras de decir adiós a todas horas. A veces me quejo de Douglas, pero supongo que tengo mucha suerte. Voy por hielo. ¿Vas tú? Yo iré a ver cómo le va a Douglas. ¡Gilda! Oh, perdón. Un momento. No voy a permitir esas costumbres en mi casa. Quiero que entienda que esas mañas de sirvienta fiscona no puedo consentirle. Déjeme pasar, señora. La despediré si la vuelvo a pillar haciendo algo así. Gilda me ha sorprendido. Creí que la conocía mejor. ¿No va a decir nada en su defensa? No, señora. Solo miré. Creo que alguien debe hacerlo de vez en cuando. A veces están tanto tiempo dentro, señora. Claro que sí. Están trabajando. ¡Gilda! ¿Ocurre algo? Gilda acaba de cometer un error muy tonto. Estoy segura de que lo siente. No puedo soportar verte disgustada. ¿Qué ha hecho? Nada. No tiene importancia. Perdona. Perdí la paciencia. Lee. Ven. Está todo muy claro. Oh, pobrecilla. Pero lo peor fue que intenté mirar en el estudio y la señora Procter me pilló mirando por el ojo de la cerradura. Y me llamó sirvienta fiscona. Y no ve que esa rubia se la pega en sus narices. Oh, John. Ahí arriba pasa algo malo. Y no puedo defenderme frente a la señora Procter sin pruebas, aunque sepa la verdad. Gilda. Cuando el cotilleo empieza en la cocina, puede ser muy peligroso. No empezó en la cocina, señorita Procter. Pero ahora puede estar segura de que no saldrá de aquí. Willy, quien lo vio primero por si le interesa. Solo me interesa lo que veo y oigo yo misma. Pero yo oí, señorita Procter, y oí también, mucho. La señora Procter ha sido tan amable con esa chica. Claro que a él no le culpo. Después de todo, como dice John, siendo un artista... Es lo más tonto que he oído, Gilda. Conocemos a Douglas muy bien. Y si eres leal, no pensarás más en ese asunto. Y sobre todo, no digáis nada a la señora Procter de esto. Sí, señorita Procter. ¿Los tomamos aquí? Oh, hace un poco de frío ahí fuera. Creo que voy a subir por una... Pues cerraré la puerta. No, no importa. Debe ser cosa mía. Ahora mismo vuelvo. ¿Lista? Casi. ¿Te sientes mejor? Yo me encontraba bien esta mañana. Eras tú el que no podía más. Bueno, después de un buen almuerzo empezaremos otra vez. ¿Te llevo esto? No, lo llevo yo. ¿Quiere que le eche una mano, señora? No, gracias. Aún tengo fuerzas. Se debe estar bien en la playa. Ya sé lo que quiere decir, señora. No quiero decir nada. Lo que usted diga, señora. Pero no están solos. Jimmy y Lee están... Lee, ven. Ahora no, tía Marta. Con su permiso, señora. ¿Qué hora es? Si alguien me regalase un reloj nuevo, lo sabría. Hace cuatro días que son las dos. Hola. ¿Vienes a comer? No, gracias. Quiero terminar esto. ¿No crees que queda mejor colgando, Marta? Oh, vamos, Douglas. Déjala en paz. El seto es suyo. Ocúpate de tu trabajo. ¿Cómo va, por cierto? No sé qué diablos me pasa. Necesitas un cambio. Disfrutar del buen tiempo. Miriam debe estar agotada, ¿a que sí? He pensado que si os tomáis un descanso, sentiríais mejor. ¿No te parece, Miriam? Oh, yo... Entremos en casa a ver si está la comida. Hasta luego. Detecto una ligera insinuación. Claro que sí. Todos los veranos lo mismo. Quieren que descanse para poder llevarme de picnic. Señor Procter, Hilda me pidió que le dijera que la comida se retrasaría. Pues dile que tengo hambre. Disculpe, pero también me pidió que le dijera por qué. No importa por qué. Bueno, ¿por qué? Ha pasado casi toda la mañana en la habitación de la señorita Blake. Me parece que con todas las cosas que Hilda tiene que hacer aquí... Lo único que me importa es comer. Dile a Hilda que cuanto antes mejor. Douglas. ¿Y ahora qué? Es que... Hola, ¿qué habéis hecho? Douglas, ahora me siento como la cenicienta. Tengo las zapatillas. Qué bien. Te dije que Ann lo arreglaría. Ah, Ann, John dice que comeremos más tarde. Haz algo. Sí, ahora voy. ¿Has disfrutado del baño, Miriam? Oh, sí, gracias. ¿No crees que es mejor que cortemos las flores? Sí, claro, las mejores. Hilda, ¿qué está haciendo aquí? No le he pedido que limpie hoy mi habitación. Yo tenía la impresión de que sí, señorita. Pues será mejor que se entere bien. Yo solo pregunté si había limpiado. Señorita Blake, siempre he estado orgullosa de mi trabajo y espero seguir así. Confío en que no encuentre polvo en ningún rincón. Bájate ya. Ni hablar. ¿Ondo me has dejado subirme? Pues te aguantas. Te vas a enterar, me voy a mi casa. No te irás. Nunca me dejas subirme en el columpio. Lee, ven aquí, por favor. Lo siento, estoy ocupada. ¿Por qué no me llamas? Te llevo dos días esperando la trementina. Ahora mismo voy. ¿Qué te parece? Está en la estación. Douglas, quiero hablar contigo. Aquí está pasando algo que no me gusta. No está pasando nada aquí. Ni almuerzo, ni trabajo. Douglas, tengo la sensación de que alguien... Oye, Miriam, siento estar enfadado, pero es que... No eres tú. ¿No te has dado cuenta de lo rara que está Lee conmigo? Y Gilda... ¿Cómo que está rara? No quiere hablarme. Cuando le hablo, sale corriendo. ¿Por qué no hacéis las paces? Porque no nos hemos peleado. Es solo algo que ha pasado de repente. Probablemente solo quiere jugar. Está de vacaciones. Tu tía Marta tiene razón. Puede que un cambio nos venga bien. Solo haces garabatos últimamente. Y la serie no va a ninguna parte. Necesitas un sujetador. Ven conmigo y compras uno por el camino. Sí, quizás sea eso. ¿Qué hora es? ¿Eh? Lo sé, lo sé. Todavía son las dos. Tienes que comprar un reloj nuevo. Le dije a la señorita Blake un par de cosas. No puedo estar limpiando y en la cocina a la vez. Anne, no prepares nada para nosotros. Comeremos en el parador. Pero ya está todo casi listo, Doug. Tengo que ir a la estación de todas formas. ¿Quieres venir? No. No, gracias. Bueno, hasta luego. Adiós, Anne. Avísame cuando esté listo, Gilda. Voy a traer un jarrón. Pobre señora Proctor. Señorita Heath. Creo que debo contarle algo. ¿Sí? Me dan ganas de llamar a la policía. ¿Llevan toda la tarde fuera? ¿Cuánto tiempo tendremos que esperar? Vamos, Lee. No vas a crecer si no comes. A lo mejor han pinchado. Oh, claro. Probablemente dirán eso. Pues yo no aguanto un minuto más. Qué tranquilo es esto, ¿verdad, tía Marta? Sí. No deseo estar en ningún otro lugar del mundo. Pero siempre se siente el mar ahí fuera. Encrespado, cruel y despiadado. Bueno, a veces sí. Sin embargo, me gusta. Me gusta sentir su azote. Me gusta que las cosas sean así. Pueden ser siempre iguales. Como la gente. Como Dan, quiero decir. Puede ser tan firme y severo en un momento. Cuando me sonríe. Es cierto. Eh, creo que se me dan bien los arreglos. ¿Te importa que vaya al baño? Claro que no. Son las ocho y media. La cena se va a estropear, señora Procter. ¿Cuánto tiempo más vamos a esperar? Lo siento, Gilda. Sé que es difícil para usted. Espere unos minutos más. ¿Ha llamado? De acuerdo. Voy a ver si tía Marta ha terminado y bajaremos. Sí, señora. Oye, ¿qué hora es, John? Para ser exactos, son las ocho y treinta y nueve y cincuenta y nueve segundos y medio. Y ahora hay cuarenta. ¡Majari, majara! En la ciudad perdida donde las mujeres son muy bonitas. Porque allí el labio... Es alta de tonterías. Ella es simplemente un lastre. Lo dejó solo. Él se fue lejos a buscar. Ver berechos y mejillones. Oh, deja que lo lleve yo. Por favor, son una sorpresa para la cena. A lo mejor ya han comido. No, no es tan tarde. Oh, sí. Son las dos en punta. No. Son las dos de la mañana. Son las dos... Quítate los zapatos, por favor. Juguemos a los ladrones. Quítate los zapatos. Juguemos a los ladrones. Quítate los zapatos. Les tengo dicho que no dejen las luces encendidas. Los ladrones... Oh, abre. Déjame entrar. Vamos, David. ¿Quién está ahí? Déjame entrar, hombre. Déjame entrar. A las dos de la mañana. Hola. Déjame entrar. Déjame entrar. Déjame entrar. La mesa está puesta. Aún no han comido. No, no está puesta para el desayuno. Se han dejado las luces encendidas. Tendré que hablar con Anne. ¿Crees que nos regalan la electricidad? Apaga esa luz. Apaga esa luz. Apaga esa luz. Es divertido andar por el agua. ¿Sabes? Me gusta más chapotear que nadar. Aunque no me ha espabilado mucho... Eres incoherente. Mira quién habla. Por cierto, estos zapatos los compré cerca de Boston. Dibujos, dice. Te invito. Dibujos y una copa. Creo que podemos atravesar los Estados Unidos. Tú dibujando y yo bebiendo. Miriam, ¿dónde estás? Aquí estoy. Bueno, todo irá bien si no ha servido por las escaleras. Vas a despertar a alguien. Deja de hipar. No estoy hipando. Sí, Miriam. Muy gracioso, muy gracioso. ¿Con quién estás hablando? Eh, Gilda. Buenos días. Evelyn, ¿qué hacéis todos levantados? Gilda. Hola, querida. Gilda, ya puede empezar a servir la cena. Te hemos traído mejillones. ¿Vivos? Yo no, señora Proctor. He servido mi última cena en esta casa. Sí. Yo serviré la cena. Douglas, os hemos esperado mucho para cenar. Daos prisas. Nos han esperado hasta las dos de la mañana. Vamos a darnos prisas. Somos un par de maleducados. Bajaré enseguida. Evelyn, lo siento muchísimo. No pasa nada. Vamos a bajar. Haces muy bien cerrando los ojos. Haces muy bien cerrando los ojos. Ahora abajo. Solo estaba descansando la vista. ¿Qué miras tan seria? ¿No me habías visto así antes? Es mejor que no discutamos ahora. Por la mañana te sentirás mejor. ¿Qué tenemos que discutir? Mucho. Prefiero esperar. Ah, te estás equivocando. ¿Recuerdas cuando...? Llamé al parador, pero no estabas. Habías estado allí, experta. Todos parecían saberlo. Acabaríamos de salir. Dimos un paseo para despejarnos. Lo has hecho muy bien, ¿verdad que sí? Tú no eres así, Anne. ¿Qué te pasa, Karin? A ver, ¿qué crees que me pasa? Otag, las intenté avisarte el otro día. Te pedí, por favor, que... No te importa lo que piensen los demás. Lo único que me importa es lo que tú piensas. ¿Y qué esperas que piense después de esto? He intentado no hacerlo, pero tú sigues. ¿Qué? Dime si hay algo entre tú y Miriam. No debes preguntarlo. Lo pregunto. Ojalá no lo hubieras hecho. ¡Douglas! ¡Miriam! No lo hagas, por favor. ¿Por qué no, Anne? Es lo que quieres saber. Ahora tendrás la respuesta. Lo que quiero es que me respondas tú. En este estado, si lo negara, no me creerías, ¿verdad? ¿Verdad? No lo sé. Avísame cuando lo sepas. ¿Qué estás bebiendo? Para la resaca. ¿Quieres? Te espabila en un pispás. Lo que Anne me acaba de decir es más rápido. Venga. Ya se le pasará. Lo tengo todo muy bien planeado. Fue culpa mía. Yo no tenía ganas de trabajar y tú fuiste un caballero. Ya está. Fue culpa mía. No pasa nada, ¿verdad? No es solo lo de esta tarde, Miriam. Anne cree que hay algo entre nosotros. Me lo acaba de decir. Te dije esta mañana que algo raro estaba pasando aquí, pero tú no me escuchaste. ¿A dónde vas? Me han acusado otras veces, pero nunca nadie como Anne. Las demás me importan un pito, pero Anne... Anne. 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 Es curioso lo que se siente cuando te dan con la puerta en las narices. ¿Quieres llamar a la estación y avisar al señor Blossom? Me largo. No te culpo. Para el camino. Espero que tengas buen viaje. Salud. Perdón en la tardanza. Tenía una partidita de póker. Si se da prisa, puede volver a ella. No se preocupe, señora. No estoy en racha esta noche. Sí, seguro. ¿Douglas? Anne. No, Douglas, soy yo. Evelyn, ¿quieres algo? ¿Por qué no has llamado? No, no quiero nada. Creo oír voces aquí abajo. Y luego oí un coche. ¿Pasa algo? No. Entonces, ¿por qué bebes así? Mi padre bebía y se sentía desgraciado. Puede que yo empezara al revés. Me sentía desgraciado antes. Tú no estabas triste. No, ¿qué va? No estabas triste esta mañana. Hace mucho que las cosas no van bien. Te agradezco que finjas no saberlo, pero has debido oír algo. Sí, Douglas. Intenté impedirlo. Ella no te diría nada. No, exactamente. Pero la he visto observarte. Todo empezó por Lee. ¿Lee? Ya sabes lo impresionables que son los niños. Traté de impedir que lo averiguara. Ana ha sido tan buena conmigo. ¿Qué tiene que ver Lee con esto? Solo te entristecería más. Pobre Douglas. Vamos. Vete a dormir. Siento mucho que tengas que pasar por esto. Espero que nunca lamentes nada en tu vida. Nunca Douglas. Cuando estoy celosa de Dan. Nunca lo demuestro. Estoy seguro. No puedo permitirme estar celosa. Por mi corazón. Tu corazón te hace tan tranquila, tan sosegada. Tengo que serlo. He aprendido a tener paz. Cuando estoy despierta por las noches. Sola. Sabiendo que puede llegar en cualquier momento. ¿No te ayuda estar aquí? Sabes que sí. Has hecho tanto por mí. Ahora solo deseo ayudaros a ti y a Anne. A volver a ser como antes. Si hubiera una forma de demostrar... No creo que haya nada que puedas hacer. Gracias. Hasta luego. Ella lo superará con el tiempo. Pero si entras ahora y discutís... Sí, tiene razón. Si puedo ayudarte hasta que consigas otra modelo. Oh, no. No te reías cuando dibujaste esto. ¿Cómo no me he dado cuenta? ¿Qué me está pasando? Ahora sé por qué he estado dibujando tu cara. ¿Por qué, Douglas? Date prisa y descansa bien. Tienes trabajo a partir de mañana. Sí, Douglas. Ya basta. Deje de hacer ruido un rato. ¡Ya basta! ¡Ya basta! Todo está mal. No consigo que me salgan las mejillas. Te equivocas, Douglas. No debes ser impaciente. Lo conseguirás, lo sé. ¿Cuál es el problema? No pensaba que en seis semanas se gastaría tanto. Sigo pensando que con ese dinero mío os podríais ir de viaje. Oh. Es lo que necesitas. No, tía. Me temo que no serviría. Bueno, las cosas siguen igual. ¿Necesitáis a este hombre insignificante? Ernest. Santo cielo, Anne. No están aquí ni Hilda, ni John, ni Lee para recibirme. ¿Qué está pasando aquí? Tía Marta, mira quién está aquí. Pero Ernest, qué alegría. Hola, Marta. Sigo diciendo qué está pasando aquí. Oh. Supongo que esto es un poco deprimente. Pero tengo que trabajar, aunque sea una dama. Espero que te gustara esa carta que te escribí. Oh, sí. Y la postdata. Es curioso que las cosas importantes siempre se ponen en la postdata. Oh, esa puerta está dando golpes. Oh. No lo recuerdo. Postdata. Por cierto, Ernest, ¿te importaría no venir el próximo fin de semana? Mejor aún, espera a que vuelva a escribirte. Eso fue hace semanas. De todas formas, ahora estás aquí. Y siempre nos alegra que vengas. A nosotras, por lo menos. Anne, escucha, no voy a andarme con rodeos. Me encontré con Miriam. ¿Ah, sí? ¿Cómo está? Me lo contó todo. No puedes creer que... Ernest, no quiero hablar de eso. No, Anne. No voy a hablar de ello. Yo... Ernest, quiero mi antiguo empleo. ¿Qué me dices? Creo que sería estupendo. Para mí. Pero va a trastornar tu vida. Ernest tiene razón. Pero no veo que exista la posibilidad de arreglar mi vida a estas alturas. Mi marido se emborracha sistemáticamente cada noche. ¿Duck baby? ¿En serio? Bastante. Desde que se fue Miriam solo está sobrio cuando está en la iglesia. ¿En la iglesia? ¿Duck? Está pintando a Evelyn de Santa Cecilia. En una hornacina. Lleva semanas fuera. Estarán allí ahora. Simpático, ¿no? ¿A qué extremos lleva la mala conciencia en un hombre? Así que Evelyn está siendo de gran ayuda. Bueno. Salvo el Liebestraum. Que casi me vuelve loca. Mamá, ¿quién está ahí abajo? ¿Dónde está Ashley? Aquí arriba, en el cuarto de Evelyn. Anda, baja. Ha venido Ernest. Luego, por supuesto, están las pesadillas. La otra noche despertó a toda la casa con sus gritos. Marta, tu hermano Ben solo roncaba. ¿Qué tiene que ver mi hermano Ben con esto? Solo una observación. ¿Qué clase de pesadillas? Pues, pero Lee, ¿por qué te has desvestido? Mamá, ¿puedo tomar la cena en una bandeja? Lee, ¿no vas a saludarme? Hola, Ernest. No me siento muy bien. Me siento débil. Lee, ¿sabes que eso son tonterías? Además, hija, aún faltan horas para la cena. Apenas puedo respirar. Lee, por favor, baja. No quiero bajar. No quiero. Pobre mamá. Te quiero mucho, mamá. De acuerdo, hija. Te llevaré la cena a la cama. Gracias, mamá. Anne, ¿cuánto tiempo lleva así? Desde lo que pasó con Miriam. Los niños sienten esas cosas. He hecho todo lo posible para que lo olvide. En su presencia intento estar con Douglas como si nada, pero... Anne, ¿no ves que solo está imitando a Evelyn? Solamente está disgustada. Su padre está afuera todo el día y no le hace caso. No es eso. Se está volviendo neurótica imitando a una inválida. Ernest. Haz memoria, Anne. ¿Cuándo empezaron a ir las cosas mal aquí? No lo sé. Estoy hecha un lío. Hace dos meses. ¿Cuánto tiempo lleva Evelyn aquí? ¿Dos meses? Exacto. El problema no empezó con Miriam. El problema empezó el día que acogiste a esa enfermiza y dulce inválida en tu casa. Pero eso es absurdo. ¿Cómo va a ser ella responsable de todo este desastre? No. No voy a creerlo. No puedo. Pero mi hermano Ben lo consiguió y no era capaz de levantarse de la silla de ruedas. Por esa razón mencioné antes al difunto. Tu hermano Ben no era el único que estaba paralizado. Te paralizó a ti. Impidió que te casaras, que tuvieras tu propia vida. A veces la enfermedad da grandeza a las personas. Otras veces al contrario. Manía persecutoria. El deseo de controlar y destruir. Anne, tienes que hacer algo. Échala de la casa. Oh, Ernest, no puedo yo. Tengo una responsabilidad. Dan la de... La única responsabilidad que tienes es tu familia. ¿Y si me ocupo de Evelyn un tiempo? Si Ernest se equivocan, no hacemos daño. Si tienes razón, pues... Hola, señor Hackett. ¿Cuándo ha llegado? Hace un ratito. No ha traído buen tiempo. ¿Dónde está Douglas? Dando un paseo por la playa. Está tan molesto. No está satisfecho con el cuadro. Evelyn, espera un momento, por favor. Tú y Ernest podéis marcharos. Os llamaré luego. No tardes mucho, Anne. Evelyn, ¿por qué no vienes a sentarte? No estás demasiado cansada para hablar, ¿verdad? ¿Qué ocurre, Anne? ¿Qué ocurre, Anne? Evelyn. ¿Qué te parecería un cambio de casa durante unas semanas? ¿Un cambio de casa? ¿A dónde? ¿Qué quieres decir? Tía Marta te ha invitado a quedarte con ella un tiempo. Prefiero no ir. Evelyn, me harías un gran favor si fueras. Lynn no se encuentra muy bien y tengo que ocuparme de la casa. Yo no te pido que me sirvas. Claro que no lo sé, Evelyn. Además, no estoy mucho en casa. Estoy todo el día en la iglesia. Hay algo más. Lamento tener que mencionarlo, pero... Douglas tiene que volver a las ilustraciones. Necesitamos el dinero. ¿Y me culpas de ello? ¿Así intentas librarte de mí? No es eso. Te aseguro que en ese lugar estarás cómoda. Estoy cómoda aquí. No iré con esa odiosa vieja. Evelyn, ¿cómo puedes hablar de esa forma de tía Marta? Sé lo que intentas hacer. ¿Intentas apartarme de Douglas? Él viene a mí porque le tienes medio loco. Me odias, ¿verdad? ¿Estás celosa? ¿Celosa? ¿De ti? Sí. ¿Me alejas de aquí porque estás celosa de mí? ¿Por qué iba a estar celosa? ¿Por qué me prefiere a mí, Ian? ¿Por qué lo has perdido? Eres una loca estúpida. Estás enamorada de mi marido. No está enamorado de ti. Duerme en su estudio. Lo importunas. Discutes constantemente. No hagas esto, no hagas aquello. Tienes envidia de su pintura. La odias porque siempre he sido su sueño. Y ahora soy parte de él. Y siempre lo seré. Eres un monstruo. Vas a salir de esta casa hoy mismo. Apuesto a que no. Douglas, no permitas que me eche de aquí. ¿An, qué le has hecho a Evelyn? Me odia. Dijo cosas horribles. ¿Qué pasa ahora, An? ¿Qué le has dicho? Deja que me ocupe de esto, Douglas. Sé lo que hago. Dice que causo problemas. Intento no causar molestias. Tú lo sabes. No te da vergüenza. Quiero hablar contigo a solas, Douglas. Me ha llamado monstruo. Pregúntaselo. ¿Y qué he hecho yo? ¿Qué he hecho yo? Esta chica está enamorada de ti. ¿Qué te ha pasado, Ann? Primero Miriam, después Evelyn. ¿Por qué no acusaste a Gilda? No he acusado a nadie. Tú lo admitiste. Le dije que te amaba. Claro que te amo. ¿Por qué no lo has hecho todo por mí? Ella me odia. ¿Por qué me estás pintando esta celosa? ¿Por qué me traería a Dan aquí? ¿Por qué? Evelyn, vamos arriba. Nadie va a echarte de aquí. No te preocupes. Espero que veas lo que has hecho. Ella no está tan enferma. Ni tan débil para no conseguir arruinar nuestras vidas. En tu lugar yo reflexionaría sobre eso. Y lo he hecho. Me equivoqué con Miriam. Lo sé, Dag. Pero no te equivocas esta vez. No, no me equivoco. Culpar a otro de tus propios errores es injusto y miserable. Oh, no es solo que... Ella también está ejerciendo una mala influencia sobre Lee. La está convirtiendo en una neurótica. Douglas, ¿no ves que es muy peligrosa? Esa chica no está bien de la cabeza. Si hubieras visto su cara cuando le pedí que fuera a casa de tía Marta, la llamó vieja odiosa. Puede que no le guste tía Marta. ¿Qué tiene que ver? Luego me acusó de estar celosa. ¿Y no lo estás? No. Solo estoy asustada. Terriblemente asustada. Oh, Anne. ¿Por qué estás tan ciego que no ves nada? No lo entiendes. Está enamorada de ti. Enamorada. Lo dijo en mi presencia. Nunca oí nada tan inocente. Estás histérica, Anne. No puedo soportar ver cómo perjudicas la salud y la vida de una chica como si nada. Dan no te va a perdonar esto y yo tampoco. Douglas. ¿Y ahora qué? Nada. Tienes los nervios destrozados. Cuídate, Anne. 257, por favor. Tía Marta, Ernest tiene razón. Parece salida de una pesadilla. Voy a irme un tiempo con Lee. A ver si Doug recobra el sentido común. Ponme con Ernest, por favor. Sí, Ernest. Llama a la estación. a la estación. No. ¡Gracias! ¡Gracias! Querido, me llevo a Lee, no sé qué más puedo hacer o decir para hacerte entender. Quizás veas las cosas más claras en mí, Anne. ¡Gracias! ¡Gracias! No te habrás asustado, Evelyn. La luz siempre se va. No tengo miedo. Me gusta así. Toda la violencia está afuera y aquí hay calma. Pero me sentía algo sola. ¿A dónde has ido? A la iglesia. A mirar a la santa. Esa sí que es una obra maestra. No hablas en serio, Zalas. Hace mucho que no intentas algo así. Tienes demasiadas preocupaciones. Eso será. Lamento la estrena de esta tarde. Anne no iba en serio. Claro que no. Fue una tontería venirme abajo. No soporto que alguien sea desgraciado. No sé qué le está pasando a todos. Anne nerviosa, Lee enferma. Yo no puedo pintar. Todo está mal. Yo no, Douglas. Ya no. Ahora estoy bien. Fuerte. Y es porque he sido tan feliz. Sigue siendo feliz, Evelyn. Para eso estás aquí. ¿Anne está arriba? No, se ha ido. ¿Se ha ido? ¿A dónde? No lo sé. Puede que contía, Marta. Eso es. Ahora me acuerdo. Le he dicho cosas tan brutales esta tarde. Creo que debo llamarla. No puedes llamarla. El teléfono no funciona. Ah, sí. Se habrá caído el cable. Pobre Douglas. Nada va bien. Te pondré una copa. ¿Tú, Evelyn? Lo sé. Has tenido un día muy malo. Nunca había sido como estas últimas semanas. Ha habido ajetreo, charla, hasta diversión. Al estilo de los Procter. La casa de los Procter. Dan siempre dijo que éramos una familia poco corriente. No es la familia, Douglas. Esa es la mirada que intento pintar. Es preciosa. Algún día lo conseguiré. Espero conseguirlo. Podrás, Douglas. Encontrarás la forma de volver. ¿Volver a qué? Estoy muy confuso. Esta casa solía ser divertida. Estaba llena de vida. Podrías amarla ahora. Porque puedes hacer con ella lo que quieres. Así de sencillo. Claro, Douglas. Ya nada te lo impide. No sigas. Estadán, ¿sabes? No, tú. Nadie más que tú. Debes saberlo. Lo alejé por ti. Y no quiero que vuelva nunca más, nunca. Has perdido el juicio. No me mires así. ¿Temes que Ann vuelva? No volverá porque ella también se ha ido para siempre. ¿Qué estás diciendo? Es cierto. Se fue con el señor Hackett. Ahora la casa es nuestra, tuya y mía. Piensa en lo que significa. Cada mañana puedo bajar a arreglar las flores. Y Gilda y John estarán también. Y me dirán señora Procter a mí como a ella. Evelyn. Y no estará esa vulgar modelo en la casa con sus sucios deseos. Puedes tomarme a mí y a mi amor por ti. Me hice fuerte para poder estar contigo. Vaya con Santa Cecilia. No me extraña que no pudiera pintar a la santa. Es inútil correr. Se ha ido con el señor Hackett. Mira. Adiós. Ella dijo adiós. Ella no lo merece. Apártate de mí. Vuelve a tu cuarto y quédate allí. ¡Douglas! ¡Douglas, no! ¡Douglas! ¡Douglas, no me dejes! ¡No! ¡Douglas, no! ¿Y el tren? Acaba de irse, señor Procter. Dios. ¡Douglas! ¡Douglas! Me alegra que no te fueras. No pude irme. Y no podía volver. No sabía qué hacer. Así que dejé que Ernest se fuera. Ahora sé que tú tenías razón. Lamento haberme dado cuenta de mi error por ella. Ojalá te hubiera creído. No importa, cariño. Mientras lo sepas ahora. Te quiero. ¡Douglas! Siento como si acabara de volver a casa después de un largo viaje. Pobre Lee. Lloró hasta caer rendida. No entendía nada. ¿Qué vamos a hacer ahora? Muy fácil. Volveremos y nos desharemos de ella. ¿Y qué pasará con él? Se lo explicaremos, Ann. Son nuestras vidas. Claro que sí, pero... Bueno, quizá podamos hacerlo más fácil para él. A ver qué se nos ocurre. Llevaremos a Lee a casa de tía Marta. Podría haber problemas esta noche. De acuerdo. ¡Douglas! Sabía que volverías. Lo sabía. Te estaba esperando. Evelyn, ya no puedes hacer nada más. Tenemos que hacerte una proposición bastante justa. Como tu padre no puede hacerse cargo de ti, vamos a hacerlo nosotros. Te enviaremos a algún sitio, a un sanatorio. No volveré a un hospital. A un hospital, no. Un lugar donde puedas vivir y haya gente que te cuide. Hay uno cerca de Boston. Haremos lo imposible por mantenerte allí. Pero solo con una condición. ¿Me estás escuchando, Evelyn? Te escucho. Que le escribas a Ann y le digas que estás peor. Que has decidido que no puedes volver a verle, porque el matrimonio es imposible. Y suavemente, poco a poco, le haces saber que no estás enamorada de él. Douglas, deja que suba ahora. ¿Lo harás, Evelyn? Contéstame. No te pido que me lo prometas. ¿Has terminado ya? Sí. Escribirás la carta por la mañana. Me encargaré de enviarla. Yo mismo la llevaré a Correos mañana. Mientras es mejor que me acueste aquí. ¿Pero por qué? ¿Para qué? Solo por si acaso. Se ha quedado demasiado callada. A saber qué se le puede ocurrir. ¿No puedes estar sin mí un rato más? Bueno. Si solo es un ratito. Cariño, ni que estuviéramos de luna de miel. Buenas noches, Douglas. Aunque no sería mala idea una segunda luna de miel. Volver a Montreal. ¿Montreal? No fue bien en la primera. ¿Por qué no en la segunda? Ay, qué paisaje. Cariño, la pasamos en Quebec. Cariño, la pasamos en Quebec. Cariño, la pasamos en Quebec. Doctor Dan Procter, hospital presbiteriano. ¿Has apagado las luces, cariño? Han debido estar horas encendidas. Podrías haberlas apagado anoche. ¿A quién le importa? ¿A quién le importan esas cosas? ¿Y a cuándo nos han importado? Cariño, ¿por qué crees que no da señales de vida? Mira, quizás si lleva un plato de huevos con bacon y lo paseo por delante de su puerta. No, probablemente esté en huelga de hambre. Hay tiempo de sobra antes de que salga el tren. ¿Sabe tía Marta lo que vamos a hacer? La he llamado. Debe estar en camino. Ann, no volvamos a tener a nadie en la habitación de invitados. Al menos durante muchísimo tiempo. Mamá, mira. Mira, papá. ¿Qué pasa, Lee? Le iba a dar su comida. ¡Qué lástima! Está muerto de verdad. Lo he tocado. Los pájaros envejecen tan bien como las personas. Hace mucho que tenemos a Skipper. ¿Crees que es eso? Yo le di de comer ayer. De verdad que sí. Claro. Skipper probablemente se cansó de cantar y se fue a otra parte. Ahora puede estar cantando. Ann, ¿hay una caja por ahí? Sí, creo que habrá alguna. Vamos, hija. Lo enterraremos en el cementerio familiar junto a Solomon. ¿Junto al gato? ¿Y le gustará eso? No creo que le importe. Ya no. Toma, cariño. Gracias, mamá. Ahí es donde estaba la tumba de Thomas. Ahí es donde Happy esconde sus huesos también. Le gusta Skipper. Es suficiente. Vete ya, vamos. ¿Sabes? No creo que sea ninguna tontería rezar por Skipper. Rezar por ti tampoco estaría mal. ¿Por qué, papá? Para pedir perdón por odiar a la gente. ¿Te refieres a Miriam? ¿Te lo ha contado tu madre? Dijo que Evelyn iba a irse y Miriam iba a volver. ¿Qué debo ser amable con ella? Lo serás, ¿verdad, hija? Claro que sí. Ahora vuelvo. ¿Dónde está Evelyn? Está arriba. Dan. ¿Qué pasa, Evelyn? ¿Dijiste? Lo sé, Edan. No quiero hablar de ello ahora. Has venido por una razón más importante. Podríamos casarnos hoy. Y volvería contigo. Ya no tenemos que esperar más. Era lo que estaba deseando. ¿No vas a dejar que nos feliciten? Bueno, os ha impresionado bastante. Anne, ¿no te alegras por nosotros? Marta. ¿Por qué nadie dice nada? Estoy segura de que Douglas quiere felicitarnos. Estamos esperando. ¿Qué diablos pasa aquí? Evelyn. ¿Estás segura de que quieres casarte con Dan? ¿Hay alguna razón que lo impida? Lamento que todos estén tan raros esta mañana, Dan. Me gustaría que me lo explicaras. De acuerdo, Dan. Pero no te va a gustar. No será fácil para ninguno. No sabíamos exactamente cómo decírtelo. Esto te ayudará. No tienes que leérmelo, Douglas. Sé lo que pone. Pero no te das cuenta, Dan. Este es el diario de Evelyn. No sé. Solía leérmelo a veces. ¿Sabes las cosas que dice sobre ti? Sí. Y no me importa, Doug. Es la verdad. Pero no sabes lo que dice sobre mí. 14 de junio. Amo a Douglas cada vez más. Es todo lo que busco en un hombre. Sí, lo escribí, Dan. Te conté que hubo una discusión. Por eso discutimos, Anne y yo. Pero, Douglas, no has leído la última página. Lo dejé ahí para que lo hicieras. Léesela, Dan. He sido una estúpida. Creí que amaba a Douglas. Pero esta noche me he dado cuenta de lo equivocada que estaba. Tengo que regresar con Dan y no volver a dejarle nunca. No lo habrás creído, Dan. Sí, lo creo. He terminado el diario, Douglas. Quiero que lo guardes siempre. Para que no me olvides nunca. Evelyn. Lo siento, Dan. No debí decir eso. Pero todos han sido tan horriblemente desagradables. Vamos, Evelyn. Hemos estado a punto de caer, pero tú vas a saltar. Os espero fuera. Tengo la impresión, Evelyn, de que... tal vez no vuelvas por aquí. Tengo algunas cosas en mi cuarto. Voy a recogerlas. Como quieras, cariño. Lo siento, tía Marta. Date prisa, Dan. ¿Cómo puedes hacerle esto? No puedes amarlo de verdad. Uno puede estar tan seguro de algo hoy... y de lo contrario mañana. Hoy le quiero mucho. Te sentirás sola un tiempo. Luego te acostumbrarás. Yo he estado sola toda mi vida. Hay algo que me pesará. Me habría gustado esta casa. Muy bonita, aunque pequeña.